En Aguascalientes, la población económicamente activa descendió 0.7 puntos porcentuales de mayo del 2021 a mayo del 2022 al pasar de 96.4% a 95.7%. De acuerdo con los indicadores de ocupación y empleo del Inegi, 57.1 millones de personas estuvieron ocupadas durante mayo pasado, es decir, 2.2 millones más que en mayo del 2021. En tanto, 4.8 millones de personas declararon tener disponibilidad para trabajar más horas, lo que representa el 8.5% de la población ocupada. Con respecto a la tasa de desocupación, representa el 3.3% de la población económicamente activa, es decir, 1.9 millones de personas. Esta cifra descendió entre 152.000 personas con respecto a mayo del 2021. De la población económicamente activa, la tasa de participación de los hombres fue de 76.4% y de las mujeres 44.8%. Con respecto al 2021, los hombres ganaron terreno, ya que la tasa de participación aumentó un punto porcentual y en mujeres 0.9 puntos porcentuales. La población no económicamente activa fue de 40 millones de personas. De este grupo, 7.3 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones para hacerlo. La población no económicamente activa disponible representó el 18.3% de la población no económicamente activa. Con edición de Yair García, Fernanda Granados, Quiero Noticias.